En Radio InterEconomía, rienda suelta. Collera, garrochista, amparador, corrales de querencia, seña, soltadero, estos y otros términos del mundo de la garrocha, han sonado en la gaditana finca El Palmar de Albardén, que ha sido la sede del campeonato de Andalucía de acoso y derribo de este 2019, y que se ha llevado una collera de esas de arte, de esas que dicen que llevan el palo en el ADN, porque son aficionados prácticamente desde que nacieron, y por la manera en que lo demuestran a caballo. Esa collera ganadora, o lo que es lo mismo, los campeones de Andalucía de acoso y derribo 2019, son Luis Serquicia Dome, como garrochista, amparado por Juan Jesús Gamaza Mulero. El garrochista es miembro de una familia con una gran afición al caballo, que le ha llevado a conseguir un gran palmarés, en títulos de acoso y derribo, entre los que destacan dos campeonatos de España, tres oros del campeonato de Andalucía más el actual, otros tres triunfos en la Copa del Rey, y a esto hay que sumar que ha sido cinco veces campeón del Nacional de Jerez de acoso y derribo. Luis Serquicia es además el vocal de la disciplina de la Federación Andaluza de Hípica, y del amparador Juan Jesús Gamaza, conocido como el negrito, se dice que uno no puede encontrar mejor compañero de collera para lograr que la echada de la res tenga el ángulo perfecto. Tenemos a los dos al otro lado del teléfono, y vamos a empezar por saludar a Luis Serquicia, a Domecq, bienvenido a Rienda Suelta. Luis. Irma, muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de tenerte. Encantada de tenerte. Bueno, Luis, formáis una collera experimentadísima, con muchos triunfos a vuestras espaldas. En tu caso, tienes un currículum de escándalo, yo lo acabo de relatar, varios campeonatos de España, varias Copas del Rey, campeón de acoso y derribo del Nacional de Jerez, varios campeonatos de Andalucía, este creo que hace el número cuarto. ¿Qué significa para ti este nuevo oro, Luis? Pues mira, Irma, gracias a Dios, he tenido oportunidad de ganar cinco campeonatos. El campeonato, como tú bien dices, de Jerez son siete campeonatos, que para mí es el de más importancia a nivel nacional. Sí. Siendo yo de Jerez, y un campeonato que lleva ya 50 años, pues celebrándose en el cortillo de Vicos. Sí. Música carismática y maravillosa. Pues mira, te digo que este campeonato de Andalucía, pues cada vez me hace más ilusión, porque no cabe duda que los años van pasando. Sí. Y cada vez hay mejores garrochistas, gente joven con caballos muy buenos, la forma de soltar yo creo que cada vez es más segura, la gente está muchísimo más corrida, y yo la verdad que lo he saboreado muchísimo, y tengo la ilusión también de dejarlo con el negrito. Este es mío mío, ¿no? Porque este me hace disfrutar, y empezó, aprendió conmigo, y somos compañeros y disfrutamos mucho de esta afición. Sí, es verdad. Fíjate, Luis, que he leído que hay escrito un texto, lo que hay escrito de ti, que supongo que es una pequeñísima reseña comparado con la cantidad de veces que se habrán resaltado tus cualidades como garrochista. Dice así, Don Luis Serquicia Domecq, genial, con personalidad grandioso y revolucionario garrochista, creador de una escuela y compasión por esta faena. Para muchos es el mejor garrochista del momento, lo que no cabe duda es que es garrochista de época. ¿Qué hay que tener, Luis, para ser un buen garrochista? Pues mira, Isma, esas palabras, como te digo, creo que son excesivas y señales que hay gente que me ve con buenos ojos, ¿no? Yo creo que para ser un buen garrochista lo que hay que tener es una muchísima afición, muchísima afición, capacidad de trabajo, capacidad de trabajo, y no cabe duda que conocer el ganado, conocer el ganado, conocer las creencias, conocer un poco cómo funciona, ¿no? Y después, importantísimo, tener un buen caballo, un buen caballo porque el nivel de garrocha es increíble, antiguamente había menos garrochistas que podían ganar, hoy en día hay 25 o 30, todos iguales de buenos. Entonces tienes que intentar llevar un muy buen caballo, un muy buen amparador y no cabe duda una dosis de suerte. Bueno, y además de todo lo que has dicho, a lo mejor hay que ser jerezano para ser un garrochista de época. Bueno, no, jerezano no, porque hay unos garrochistas buenísimos a nivel nacional, te vas a Extremadura impresionante, te vas a Castilla-La Mancha, te vas a Castilla-León. Bueno, hombre, yo, gracias a Dios, pues nací en una familia del caballo. La familia Álvaro Gómez, que es mi padre, ¿no? Es mi padre tío. Y yo eché los dientes con él. Mi tío era un guardiola. Yo me montaba en el diario, un caballo que tenía famosísimo. Y lo veías derribar de chico, pues no cabe duda que todo eso te ayuda, ¿no? Si tú ves cosas buenas de chico, pues eso se te impregna. Desde luego. Se te impregna. Pero no cabe duda, después tuve la suerte de conocer a Mariano Sumo. Sí. Mariano Sumo era un garrochista impresionante, se murió, desgraciadamente, pronto. Y estuve con él, y él sí que fue el revolucionario. Lo que pasa es que al morir pronto, yo estaba cerca de él y le cogí muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces ellos dicen, dicen mucha gente, yo soy el siguiente Mariano, ¿no? El siguiente Mariano, porque la forma de soltar, él la cambió y yo la seguí un poco. Hay muchísimas formas de interpretar la estafaera de Campos maravillosa. Lo que pasa es que yo creo que esa que Mariano dejó ver es muy buena, ¿no? Y da buenos resultados. Luis, tú que eres el responsable de la disciplina en la Federación Andaluza de Ípica, una disciplina que está sufriendo el daño de los denominados animalistas, que la están acusando al apuntar que comporta daño para las reses, que se pone crueldad porque les causa estrés y lesiones. La presión que han ejercido ha logrado en ocasiones que se suspendan hasta competiciones, como ocurrió el año pasado en Badajoz. ¿Qué te parecen estas polémicas? ¿Qué te parece, Luis? Pues mira, Isma, yo pienso que los animalistas están haciendo lo que ellos piensan que tienen que hacer, pero yo creo que deben de tener una cosa en cuenta que es el respeto, ¿no? El respeto a una faena de campo que lleva muchísimos años de generación en generación que se ha hecho y yo creo que son cosas que se han hecho toda la vida. De todas maneras, nosotros, la Federación y los arrochistas hay una asociación nacional, estamos haciendo un estudio para ver el nivel de estrés que tiene una vaca, ¿no? Llevamos ya 80 vacas manzas, llevamos 40 vacas bravas, lo está haciendo un catedrático muy importante en la Universidad de Madrid para tener un estudio, ¿no? Para tener un estudio para estos señores que piensan así, pues nosotros podamos responderle pero en condiciones, ¿no? Oficialmente y con estudios bien hechos. Yo creo que todo en la vida hay que relativizarlo, ¿no? Sí, daño, daño. Los daños nos hacemos todos los días, hay niños que sufren ahí, pero esto yo creo que es cuestión de respeto, de respeto y de hecho estamos demostrando que no sufren estrés y, hombre, la Federación no cabe duda que nos apoya, nos apoya, hace una gran labor, ten en cuenta que en Andalucía ya hay ocho asociaciones, cada vez hay más gente, cada vez más garrochista. Nosotros captamos muchos dinéticos de vaquera que cuando llegan a la garrocha sienten sensaciones que no cabe duda que te atraen, ¿no? Te atraen. Hay muchos toreros, ¿no? Toreros de primera línea, de primera línea como Pereira, como el Juli, como José Lito, como el Capea, que cuando prueban esto dicen, pero ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? O sea, no cabe duda que aquí esto engancha. ¿Por qué? Porque tú dominas animales y nunca lo vas a dominar, nunca lo vas a conseguir, decir, pero esto está controlado. No, no. Al día siguiente la humildad está todos los días al pie del cañón. Y yo creo que al final tenemos que respetarnos, como tú decías en la pregunta de los animalistas y pues intentar hacer las cosas bien. Somos los primeros que cuidamos. Igual que los cazadores, los cazadores son los primeros en el cuido de la cacería. Claro. Esa es mi forma de pensar. ¿Crees, Luis, que el acoso y el derribo debería estar incluida en el catálogo de disciplinas de la Real Federación y Pica de España que la dio de baja ya por el año 2000? Tú que estás dentro de la federación no se puede hacer fuerza para conseguirlo. Sí, podemos hacer fuerza y hubo un problemilla ahí, total, que pasó una cosa entre unos arrochistas y una serie de personas y la española pues prescindió de esta disciplina. Bueno, yo creo que con el tiempo a ver si podemos engancharnos, ¿no? La autonómica no cabe duda que nos apoyan, nos ayudan y no cabe duda que hay más arrochistas, que hay más afición. Es una maravilla, una maravilla ver a los chavales que puedan, ¿no? Que van con la institución de correr un becerro, de que pegan una chai y se van a su casa felices. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, sobre todo son tradiciones, cosas de campo, del mundo rural nuestro que tenemos que mantener, estamos obligados a mantener. Es una pena que esto se pierda los sucesivos. Claro que sí. Bueno, tras ganar el campeonato creo que esto que ha elegido el corredero donde se correrá el del año que viene. El de España se va a correr en el de Vicos que tú citabas en Jerez, tal y como confirmó en estos micrófonos Tomás Morenés, tras proclamarse campeón de España. ¿Vosotros ya habéis elegido corredero para el año próximo? Pues mira, sí, nosotros tenemos una forma de actuar que todas las asociaciones de Andalucía, nos reunimos en noviembre y diciembre y nos repartimos la competición. El campeonato de España es verdad que lo corremos en Vico. Vico es, como te decía, el corredero para mí el más bonito de España porque en el mes de mayo con ese cortillo de Vico verde, con esa finca de la Peñuela con las pipas ya en fase adelantada, el trigo, esos olores de primavera y es el corredero que lleva 50 años ininterrumpidamente haciendo concurso. El más antiguo de España sin lugar a dudas. Ahí corremos el campeonato de España. El campeonato de Andalucía nos lo vamos alternando entre Sevilla, entre el Rocío, entre asociaciones de Jerez. Yo creo que el año viene lo corremos en Sevilla con el Rocío. Qué bueno. Qué bueno. Que también tiene un corredero muy bueno. Ahora Sevilla ha hecho un campeonato maravilloso en Corea del Río, en un corredero que se llama El Pato, extraordinario. Alfonso Carlos en el Rocío también tiene un corredero buenísimo. O sea, afortunadamente tenemos buenos sitios donde se verá esta competición de alta categoría. Bueno, les hemos anunciado que íbamos a dar paso a Juan Carlos Gamaza Mulero. No se puede poner en estos momentos en el micrófono, pero tú a ti, Luis, Luis Serquicia Dome, campeón de Andalucía de Acos y de Río 2019, enamorado absoluto de esta disciplina, de ese arte que tiene su raíz en el manejo del toro a campo abierto y en la faena campera del tentadero de machos, que como espectáculo además se remonta al siglo XVIII, con lo cual es una suma de tradición, de pasión y de arte en lo que se empeñen algunos. Luis, agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotros, con nuestros oyentes y darte la enhorabuena de nuevo por este premio. Muchas gracias, Isma. De aquí aprovecho también para dar las gracias a Juan Carlos Gamaza, que me ayuda mucho y es mi compañero de este tipo de actividades que entre los dos tenemos suerte de disfrutarla. Y gracias a vosotros por dedicarle un poquito a esta disciplina tan maravillosa. Nada, un placer, encantados, un abrazo, Luis. Isma, muchas gracias, un beso fuerte. Hasta luego. Pues les acabamos de decir que no podíamos hacer esa entrevista a Juan Jesús Gamaza Mulero, el amparador, uno de los integrantes de esta collera que ha quedado campeona de Andalucía de acoso y derribo junto con Luis Serquicia, pero es que las cosas del directo son así y ahora sí que le tenemos al teléfono. Juan Jesús, bienvenido a Rienda Suelta. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Bueno, 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 bueno. Acabamos de hablar con Luis Serquicia que nos ha contado que está tremendamente satisfecho con esta nueva medalla. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has recibido esta medalla? La verdad que es muy bien, la verdad que es orgulloso también, porque la verdad que es un esfuerzo y es muy difícil de competir con los grandes y la verdad que es muy orgulloso, muy orgulloso. Yo he relatado un poquito el currículum de Luis que es tremendo, pero tú tampoco te quedas corto en triunfos, ni como amparador, ni como garrochista, porque precisamente en este campeonato de Andalucía has conseguido el oro como amparador, pero es que también te has llevado la medalla de plata como garrochista teniendo de amparador a Manuel Carrera. Esto sí que darle a todos los palos, nunca mejor dicho, ¿no? La verdad que sí, que con Luis Elquicia y con Manuel Carrera la verdad que son dos grandes carrosistas y netes y la verdad que tengo la suerte de por lo menos de estar con ellos, la verdad que sí. Bueno, ¿qué es más fácil, Juan Jesús, o más grato, amparar o derribar? Hombre, la verdad que para mí es más fácil amparar, es lo que me dedico, yo lo amparo, llevo ya con ellos unos cuantos años y es verdad, que me gusta más amparar. Derribar es bonito, pero para mí es más difícil amparar que derribar, para mí. ¿Y cómo tiene que ser un caballo bueno para la cosa y el derribo, Juan Jesús? Hombre, la verdad que hacerle esas muchas horas, dedicarle muchas horas para ponerlo, nada más que empezar de potro con tres años y una continuación todos los días, todos los días un poco, un poco, hasta que se van poniendo y la verdad que no es fácil, pero la constancia y la hora, pues, coger uno y dedicar el ratito lo que le gusta, lo que le gusta. Traen estos resultados. ¿Tú eres jerezano, Juan Jesús? Yo de arco de la frontera. O sea, que también tienes el arte, ahí metido, bien en las venas. Cerquita, muy cerquita de Jerez. Muy cerquita. Muy bien, muy bien. Muy cerquita de Jerez. Le preguntaba yo a Luis qué le parecen esas polémicas de los animalistas que dicen que la vaca sufre en el acoso y el derribo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué les podemos decir a esta gente que está intentando empañar este tipo de disciplina? Hombre, es una disciplina que tampoco, tampoco es decir, sufrir, se le pega en una faena de campo antigua que se hacía antiguamente y ya se está poniendo que es verdad que lo están mirando por otro lado, lo están mirando como una faena. Lo están mirando como un maltrato y yo creo que, hombre, que hasta ahí no se llega, pero... Claro. Qué triste, ¿no? En nuestro país todo lo que significa tradición y cultura se tira por tierra. Si miramos a los americanos que hacen esto del western, que también es muy violento, aparentemente vemos que no hay manera de que les tosa a nadie ni les perjudique, pero aquí en España sí. Ahí está. Además, es verdad, además es verdad. Que nada más ahora se está mirando en España todo y no miran las criaturas que hay por ahí que les faltan un plato de comida. Bueno, pues después de esta medalla me imagino que irás a por el siguiente campeonato de Andalucía, claro. Y al de España si se tercia, claro. La verdad es que sí, que gracias el año pasado también que con Manuel Carré agudó, también primero, este año he quedado con el Quise primero, yo como segundo. Sí, sí, la verdad que muy orgulloso. Vamos a ver el próximo campeonato como nos portamos. Pues seguramente que bien. Juan Jesús Gamazamulero, uno de los integrantes junto con Luis Erquicia de esa collera que se ha proclamado Andalucía de acoso y derribo 2019. En el caso de Juan Jesús también medalla de plata, o sea que se ha llevado el oro y la plata, otro enamorado. Sí, dime, dime. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto no, no hay mucha gente que lo consiga, ¿no? Llevarse dos en el mismo concurso, ¿no? Y además siendo un campeonato importante. La verdad es que yo mismo no me lo creo, me pongo a pensarlo y digo que no me lo creo, pero bueno, pero la verdad es que ha sido así. Porque ¿cómo era? Tú cogías, te bajabas de un caballo, te subías inmediatamente en el otro, vaya paliza. Totalmente, totalmente, cambiándola más, parándola a Luis, yo la amparaba a Luis Erquicia y a mí me amparaba Manuel Carrera Butrón. Sí, sí, sí. Y sabías, ahora dices, ¿ahora qué estoy haciendo? ¿Ahora me toca amparar o me toca derribar? No, no, eso lo lleva uno bien controlado, lo tiene muy bien controlado por la lista. Bueno, bueno, pues, bueno, pues Juan Jesús Gamaza, pues eso, enhorabuena por esta doble medalla, la de oro de campeones y la tuya de plata, una como amparador y otra como garrochista. Enhorabuena, te digo, y muchísimas gracias por estar este ratito. Igualmente, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.